Nombre y cargo, de favor. Claro que sí, Yesenia Barbosa Arcuri, delegada regional de los programas integrales. En cuanto al censo para los comerciantes, platícanos cómo va a estar la modalidad. El censo para los comerciantes es el mismo para todas las personas, no se va a cambiar. Es el sistema, porque ahí viene el microcrédito, que es el que buscan mucho, pero es el mismo. Ahí vienen los ocho programas en los cuales buscamos a las personas, empezamos a hacer el censo, y obviamente ya si hay un comerciante que nos indica que tiene un comercio que lo quiere ampliar o que unos quieren iniciar apenas en el capital, entrarían en ese programa. ¿Qué preguntas se les harían más o menos? Si tienen experiencia, qué área es la que ellos quieren y sobre todo si cuentan con el espacio, con el local. Son preguntas sencillas a las que viene el sistema. ¿Los otros censos ya acabaron? Todavía sigue, todavía sigue abierto el sistema, incluso se le hace la invitación a aquellas personas que quieran acudir, con mucho gusto serán atendidos en la oficina, pero todavía sigue el sistema abierto. ¿Para quiénes están dirigidos los que siguen abiertos? Para todos. ¿Adultos mayores, madres? Es para el público en general, para jóvenes de bachillerato, para jóvenes de universidad, para aquellos que se quieran capacitar, jóvenes entre 18 y 29 años de edad. Aquí entran todos. ¿Eso no quiere decir que todos vayan a ser sujetos a un programa, digamos? No, uno, este es digamos que una inscripción y se va a ver, para empezar vamos a ver si ponen las expectativas, porque luego, ejemplo, unas personas me decían, bueno, yo trabajo, pero me meto y a lo mejor me toca algo, pero pues en el sistema ahí ya vienen los datos y lo que nosotros queremos es apoyar a una persona que en verdad lo necesita, que no cobra sueldo, que no tiene ingresos económicos y obviamente para apoyarlo, ¿no? Así son los programas. Le agradecemos, Yesenia Barbosa Arcuri, delegada regional de los programas integrales.